El Ministerio de Salud entregó nuevos equipos para la realización de electroacupuntura en las clínicas e Instituto de Medicina Tradicional Natural y Terapias Complementarias del Sistema Público de Atención. Más de 100 de las 315 unidades instaladas a nivel nacional contarán con los equipos. Las camas plegables, electroacupuntura, bandejas de acero inoxidable, pinzas rectas. Estas pinzas se utilizan para hacer auriculopuntura, también se utilizan para creanopuntura y electroacupuntura. Esto lo vamos a distribuir en 170 clínicas a nivel de todo el territorio nacional. También se equiparán a las clínicas con herramientas para desarrollar otras terapias que se implementan en las clínicas del Ministerio de Salud desde hace ocho años. 350 saumerios, esto para facilitar la aromoterapia en el cuidado lítico de la salud mental y física durante el proceso de atención a los pacientes en todas las clínicas, holísticos, el dolor. Ante la demanda de la población ha sido necesario fortalecer las capacidades del personal del MinSA, que se vuelve cada vez más profesional en la práctica de las terapias de la medicina complementaria. Hacemos bastante acupuntura con moxagustión, ahora va a ser con electroacupuntura para la mayor resolución y más rápida y más pronta recuperación de la población. En el municipio de Granada tenemos seis clínicas de medicina natural y terapia complementaria, en donde tres de ellas aplicamos acupuntura. Dos clínicas del manejo lítico del dolor, en donde ya se está aplicando acupuntura, y una clínica de atención psicosocial. Con imágenes de José Benito Suazo para Crónica TN8 y Liana Vásquez.